Hay que comprar en lugares autorizados. Ahora vamos a compartir información en vivo a propósito que se genera de una noticia que se dio cuenta pues hace unas semanas atrás de suplantación de identidades en miembros asegurados en zonas del norte de nuestro país como en Chiclayo. Ahora en salud está tomando medidas correctivas y está implementando nuevas tecnologías. Fiora Devoto nos tiene todos los detalles. Fiora, ¿cómo estás? Buenos días. Así es Jennifer, como bien mencionas, los últimos casos detectados de salud de suplantación, sobre todo en procedimientos que son sumamente costosos. En ese sentido de salud ha implementado pues los lectores biométricos para detectar a los falsos asegurados. Estos dispositivos verifican la identidad de las personas para detectar, como te comentaba, en casos de suplantación. No, son 450 lectores biométricos que se han implementado a nivel nacional para evitar pues que se realice este ilícito. En estos momentos vamos a conversar con la doctora Fabiola Sáenz. Ella es la jefe aquí del Banco de Sangre del Hospital Sabogal. Y nos va a comentar acerca pues de los últimos casos, como bien decía Jennifer, que se han detectado a nivel nacional. Se han detectado a nivel nacional y en ese sentido pues en este momento en el Hospital Sabogal se está realizando este procedimiento de identificación biométrica. Bienvenida, doctora. Buenos días, como todos ustedes. Soy la doctora Fabiola Sáenz, jefe del servicio del Banco de Sangre. Bueno, efectivamente tenemos el uso de un lector biométrico que es bastante, de bastante utilidad. Una buena idea de la institución de salud de poder implementar este sistema, este tipo de dispositivos con el cual podemos detectar nosotros todo lo que es suplantaciones sobre todo. Porque como ustedes saben, las plantaciones nos traen un alto costo. Nos trae, las prestaciones sociales son pues de gran costo que realmente estaría quitando pues a una persona asegurada que lo que le corresponde. Realmente vendría a ser un tipo de delito, un tipo de fraude lo que se estaría cometiendo, ¿no? Nos comentaba también acerca de un reciente caso de suplantación que en la región Puno fue detectado. Sí, en la región Puno fue detectado un caso de una trabajadora, de una mamá que se hizo pasar pues por el familiar, no por una hija, en cual para hacerle una toma de muestra del laboratorio. Fue detectado, ¿no? Y a nivel nacional se han reportado otros casos, es por eso que se decide implementar pues esto de forma masiva, ¿no? Ah, sí, son aproximadamente 450 estos lectores que está implementando la institución y esperamos pues que sea mucho más con el paso del tiempo porque está justo en los lugares estratégicos, ¿no? Como es admisión, hospitalización, emergencia, hemodiálisis, prácticamente en las áreas críticas. El objetivo también es evitar pues la suplantación sobre todo en procedimientos que generan un alto costo para esa salud. Exactamente, generalmente las prestaciones sociales que ocurren son las prestaciones de alto costo, ¿no? Como usted dice, ¿no? Entonces eso es lo que perjudica en la atención y sobre todo en el espacio y en el costo. Bueno, a continuación vamos a mostrar cómo es que funciona esta identificación biométrica, Jennifer. Vamos a hacer pasar a un paciente para que haga pues la debida identificación. Acá está la señorita que lo va a atender. A ver, ¿puede pasar alguien? Sí, a ver, vamos a ver, el procedimiento es el siguiente, vamos a observar. El caballero está entregando el DNI, aquí la señorita Counter está realizando la verificación del número como podemos observar en pantalla. Y en estos momentos el caballero está poniendo el índice, la huella digital, en eso se basa la identificación biométrica. Y coincide, ¿no, señorita? Perfecto, ahí está coincidiendo la identificación, tanto la huella como la fotografía y el sistema que está validado con RENIET. En estos momentos vamos a ver una simulación de alguien que no correspondería, ¿no? A ver. Nuevamente la señorita va a hacer el mismo ejercicio, va a ingresar el número del DNI. Y la señora está poniendo el dedo índice. Ah, también corresponde. Podemos hacer el ejercicio de repente con alguien que no corresponde para ver cómo es que el sistema lo detecta. Vamos a pedirle al caballero que está aquí que ponga la huella y a través del DNI... A ver. ¿Cualquier número? Yo voy a poner cualquier número. Ya. Con su dedito índice, presiones. No corresponde. Ese es el aviso color rojo que le sale a la counter. En el caso no corresponda la huella, pues, con la fotografía y con la validación de los datos de RENIET. Como sabemos, esta iniciativa está siendo utilizada e implementada a nivel nacional. Jennifer. Fiorella. ¿Me escuchas, Fiorella? Sí, perfecto. Sí, esto va a ser implementado. Sabemos, ya esto no es un programa piloto. Esto ya se está utilizando, al menos en el Salud de Bellavista. En otras instancias o dependencias de centros de salud también ya se están utilizando. Doctora, le traslado la pregunta de Jennifer Cerecida en estudios. ¿Se está implementando en otros hospitales a nivel nacional esta identificación biométrica? Así es. Se están implementando ya en otros hospitales este lector biométrico, el cual va a ser de gran utilidad para evitar las suplantaciones, puede decir. Lo que genera, pues, prestaciones de alto costo. Así es. Exactamente. El objetivo, como comentaba la doctora, es evitar, pues, digamos, la suplantación, esta falta y, sobre todo, también, pues, en el tema de los costos, ¿no? Generalmente, la gente realiza este ejercicio ilícito en los procedimientos de alto costo para salud, ¿no? Así es. Así evitamos, pues, no las estafas que se le hace el aseguramiento social. Recordemos, pues, que todos los que estamos, ¿no?, inscritos en este tipo de seguro, estamos aportando, pues, mensualmente, ¿no?, o se nos da cuenta de nuestros saberes. Muy bien, Fiorella, muchísimas gracias por esta importante información, medidas de seguridad que se toman, pues, a través de esa luz.